Hoy les vengo a hablar de la política en los tiempos del poliamor. Puede ser de tres o de cuatro, un día de un color, otro día de otro, un día de izquierda y otro de derecha. No importa si un día se odian y se acusan de alta traición, porque sus prerrogativas o inclusive su patrimonio está de por medio. La clase política mexicana vive de nuestros impuestos. Las y los ciudadanos no le debemos lealtad ni fe ciega a ningún partido. Leo mucho en redes sociales que hay quienes se rasgan las vestiduras por defender a un político, a un gobierno o a un partido. Pero a nosotros, ¿quién nos defiende? Basta de ver todo en blanco y negro y del estás conmigo o contra mí. Respetar la diferencia de opiniones y exigirles a nuestros representantes debe ser la constante. Solo así las cosas mejorarán para todas y todos los mexicanos. Quien hoy se asume como oposición política tiene que ganarse nuestra confianza, sí, otra vez, y las veces que sean necesarias, porque su poliamor es tan endeble que por eso se arreglan desde arriba y ni siquiera hay la suficiente transparencia y honestidad entre ustedes. Por eso le digo a Marco Cortés, a Alejandro Moreno y a Jesús Zambrano que su poliamor está muy bien, siempre y cuando no olviden que la sociedad los observa, los juzga y no se chupa el dedo. Unidos sí son más fuertes, pero esa fortaleza se la dan nuestros votos. Entonces, antes de repartirse por partido las candidaturas de 2023 y 2024, piensen quién tiene el verdadero poder. Si nosotros, ustedes no ganan y si nos traicionan, todos perdemos. Yo soy Abby y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.